Diputados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad la expedición de la nueva Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí que se armoniza con la Ley General de Archivos. La presidenta de esta comisión, diputada María Isabel González Tobar, informó que durante la sesión de trabajo por la vía virtual se procesaron propuestas para obligar a todos los entes a generar copias digitales de sus archivos. De esta manera, los entes obligados harán propuestas presupuestales tanto a la Secretaría de Finanzas como al propio Poder Legislativo para incluir el costo en sus presupuestos, ya que hay instituciones muy grandes como la Secretaría de Educación Pública que necesitarían recursos extraordinarios para cumplir. La nueva legislación en materia de archivos corresponde a lo establecido en la legislación federal en la materia. Destaca en su contenido la creación de un sistema institucional de archivos al interior de los sujetos obligados con nuevas áreas, incluido un archivo histórico y la creación de un sistema estatal de archivos. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.